Hola amiguitas del canal Flores y Moño Fáciles hoy vamos a realizar este lindo moño elaborado en listón falla o listón raso lo podemos realizar para cualquier época del año tenemos acá estas hermosas aplicaciones de porcelana y crón puede ser strass o cualquier decoración que ustedes quieran colocarle en el centro le pueden agregar lo que son paticas, moñitos a los lados cualquier otra decoración que ustedes deseen les va a quedar super lindos aquí los hemos utilizado con lo que son las caritas de Halloween quedan super lindos, colores pasteles tiernos para las niñas espero les guste la idea de este moñito y nos acompañen en la elaboración materiales que vamos a trabajar son dos listones falla o raso como les había dicho de 4 centímetros de ancho, de largo las giras tienen 26 centímetros vamos a cortar 8 tiras, aquí tenemos dos colores lo que es la pinza, una pieza de tul, esta tiene aproximadamente de ancho 10 centímetros y de largo 40 centímetros para armar el rosetón del centro o la pieza de tul, caritas de porcelana y crón, caritas en acrílicas, flores o solo strass les va a quedar super lindo lo que es el moño se van a trabajar 4 piezas, dos se van a trabajar hacia el lado derecho, dos hacia el lado izquierdo para que nos de la figura de lo que es el moño todas las piezas las vamos a pegar acá con calor marcamos el centro y vamos a armar esta figura giramos mira acá queda un triángulo colocamos esta pieza acá y con esta vamos a girarla y vamos a pegar de esta manera, nos tiene que coincidir acá el listón para pasar costura por acá y esta pieza la vamos a sacar para que nos quede la figura que queremos del moño hacemos dos iguales giramos y esta pieza la colocamos en encima aquí abrimos, le damos a formar pétalo y colocamos al filero vamos a armar otras dos de manera diferente colocamos esta pieza hacia el otro lado giramos de esta manera y esta pieza la vamos girando y la colocamos en la parte de arriba y aquí le damos la formita a esta pieza aquí lo que tienen que tener en cuenta es como doblar la primera pieza para que les quede bien lo que es las cuatro esquinas del moño en este lado, en esta pieza la vamos a colocar primero hacia el lado derecho para que nos quede igual a esta y en la anterior la colocamos hacia el lado izquierdo eso es lo que tienen que tener en cuenta eso es lo que tienen que tener en cuenta giramos y vamos a ir armando ya la última pieza y vamos a ir armando ya la primera pieza va a quedar de esta forma usted la gira y listo nos van a quedar las piezas como esta entonces cogemos una de cada una de esta manera y la vamos a pasar costura este triangulito que se forma tiene que coincidir en el centro y la vamos a pasar y la vamos a ir a la otra y la vamos a ir a la otra y así va a ir quedando lo que es el muñe y estas dos van de esta manera para que hacemos costura y así va a ir quedando lo que hacemos y así va a ir quedando lo que hace y así va a ir quedando lo que hace y así va a ir quedando lo que hace ahora vamos a armar un rosetón de tul super rápido y sencillo es simplemente doblando lo que es la tira de tul como es pequeñita es rapidito que lo armamos y así va a ir quedando lo que hace Y así queda el moñito, el rocetón de tul pequeñito para decorar este moño. Ahora sí vamos a armar rápidamente este accesorio, queda muy bonito. De esa manera queda el moñito, amiguitas, queda súper bonito. Ahora vamos a colocar lo que es la pieza de tul. Estas son su ideas, ya ustedes la decoración que quieran colocarle. Tenemos este moñito de malla, también lo vamos a colocar para que quede bien bonito. Amiguitas, de esta manera queda terminado el moño, la decoración del centro, las aplicaciones que ustedes coloquen. Les va a servir o depende desde la fecha que ustedes lo vayan a utilizar o lo vayan a vender. No se los olviden, amiguitas, ayudarnos a compartir nuestros videos. Dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad.